Hola, muy buenas. Soy Esteban, barista y formador en De Origen Coffee Roasters. Nos encontramos aquí en nuestra sala de formación de Madrid y hoy les voy a presentar una review de una máquina que personalmente me gusta muchísimo, que es la línea mini de la Marsojo. Es una máquina que tiene prestaciones totalmente profesionales, trae depósito interno de agua o podemos conectarla directamente a la red. Y presten atención porque tiene conectividad Wi-Fi. Esto quiere decir que podemos configurarla a través de una aplicación en el móvil. Con ella vamos a poder adaptar lo que es la temperatura de la máquina, vamos a poder configurar la redinfusión, por ejemplo, llevar un conteo de la cantidad de cafés que vamos realizando día a día o establecer una hora del día en que queremos que se apague y se prenda automáticamente. Así que quédense con nosotros y vamos a ello. Esto es lo mejor que hay para el hogar e inclusive también puede servir para un pequeño proyecto de cafetería. Vamos a poder hacer cualquier bebida a base de caldera, una caldera independiente para el grupo de café, la extracción del café y otra independiente también para la lanceta de vapor. En este caso la receta que voy a usar va a ser de 11 gramos de café en el portafiltro por una extracción de 25 segundos. Como habrán apreciado la extracción es muy limpia, continua. Este es el resultado de café en taza, tenemos un café con muchísimo cuerpo, muy buena crema. Y a continuación vamos a probar la lanceta de vapor, emulsionar leche y terminar la bebida. Vale, aquí tenemos el resultado de la leche espectacular, está cremosa, está elástica brillante. Y vamos a terminar el producto. Esto ha sido todo. Para los más exigentes encontrarán reviews en internet mucho más específicas con cuestiones técnicas. Nosotros lo que queríamos contar y mostrar es la versatilidad que tiene la máquina. y sobre todo la facilidad de uso de la misma. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!